Cada vez que Zelensky se toma algo, al día siguiente sale con una fantasía, porque claro, les tiene que explicar a los occidentales, sobre todo a europeos y norteamericanos, que todo el dinero que le han enviado sirve para algo. Entonces dice, bueno, le he enviado dos o tres drones, he matado a cuatro, cosas espantosas, hablar así en términos de muertes de personas es horrible. He logrado ganar un pequeño poblado, he avanzado 100 metros, es imposible. Los propios estrategas independientes que hay en Estados Unidos y en Europa están diciendo, leí ayer, no recuerdo quién era un francés que decía, la guerra está perdida y la van a perder. De lo que se trata ahora, desde el punto de vista de Occidente, de la OTAN, debería ser reducir la cantidad de víctimas humanas. De eso se trataría, porque el resto técnicamente la va a ganar Rusia. Lo que pasa, y acá el problema de fondo, es que Biden, que tiene elecciones el año próximo, no puede perder esta guerra, no puede decir, he perdido. Ucrania perdió y era mi guerra, porque era su guerra, esta es su guerra, y lo tiene Donald Trump, que probablemente, si las cosas siguen como están, va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, lo tiene aquí atrás de la oreja, diciéndole que esa guerra es una locura, que él es un inconsciente, que él va a resolver rápidamente esa guerra con Putin, en fin, y diciéndole que basta de gastar dinero norteamericano, de los contribuyentes norteamericanos, recordemos que para ellos eso es sagrado, es más que Dios, los contribuyentes, están poniendo dinero en una guerra de locura. Entonces, quería que ganó un poquito, que hizo esto, son comentarios que yo no, desde el inicio no entro en esos debates. Gracias.